Música 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 Buenas tardes a todas A todos A la Dicer Mi nombre es Miriam Fiore Soy la coordinadora del Centro Universitario de Mercedes En primer lugar quiero agradecer a todas ustedes Por haber participado de esta capacitación del lenguaje sexual Dictado por la señora Paloma Desde la Dirección de Discapacidad Municipal Y bueno, abrirle las puertas a todos A todas Este centro universitario Está para estudiar Las distintas carreras que quieran hacer Y las distintas capacitaciones Que se realicen Que se realizaron Que se realizaron este año Y que se realizarán Que se realizarán el año próximo En forma conjunta con la Dirección de Discapacidad Con la señora Leonor Ocampo Les doy las gracias a todas Y a todos que forman parte De esta capacitación Una vez más Y les deseo a todas Que tengan un buen fin de año Una feliz navidad para todos Y bueno, y a los padres A las familias Que se han acercado Acá Al centro universitario A acompañar A las hijas A las sobrinas A las nietas ¿Sí? Les agradezco que hayan venido Porque así crecemos Con la ayuda de la familia ¿Sí? Gracias chicas Espero que les salga Espléndido Gracias, gracias a todos Buenas tardes a todos Y las palabras de Miriam Y realmente La semana pasada La provincia de Neuquén Promulgó una ley Por la cual En todos los niveles de educación Se debe enseñar El lenguaje de ciencias Será reconocido como Cultura de la minoridad Y también Va a ser obligatorio En todas las carreras Que todos los profesionales Aprendan el lenguaje de ciencias La provincia de Chaco Acaba de sacar Un decreto Por el cual Reconoce Aquellas personas Que manejan el lenguaje de ciencias Aún sin ser docentes Pero que están trabajando En las escuelas Y los ha titularizado Y nosotros Modestamente Pero con mucho orgullo Decimos que estábamos En el paso adelante ¿Eh? En Mercedes Nosotros Avanzamos Empezamos Con esto De la capacitación Y si hay algo Que me siento Porque no se gratifica En el trabajo Cuando se siente Acompañado Yo decía Y yo decía Y más en lo que Mi experiencia docente Y media también Como docente Se vinieron a hacer Un taller Que no tiene puntaje Vienen a las corridas Están acá A la mitad Vienen con adelantales Se van porque Tienen Alguien acá ¿Cómo nos vamos a sentir Compuyosos De la comunidad De la que nosotros tenemos? Yo les agradezco muchísimo Sé que muchísimos de ustedes Quieren seguir profundizando En esto Ya vamos a juntarnos En el año que viene Ayer llamó gente De otro distrito Pidiendo venir a hacer El curso El año que viene Acá a Mercedes Yo les agradezco Profundamente El esfuerzo que hicieron ustedes Y les vuelvo a repetir La dirección Tiene sentido Ser una comunidad Como ustedes Que me apoyen en el piano Muchas gracias Sube, sube, sube Sube, sube Vendera del amor Pequeño corazón Y brilla como el sol Y canta como el mar Canta como el viento Canta como el viento Cainador de trigo Canta como el río Canta pueblo mío Sube, 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 sube Sube, sube, sube Sube, sube Vendera del amor Pequeño corazón Y brilla como el sol Canta como el mar Canta como el mar Canta por las voces De los que soñaron Canta por las bocas De los que lloraron Canta como el viento Canta como el viento Canta como el viento Perica Nueva, Perica Nueva Sube, sube, sube Batera del amor, pequeño corazón Que brilla como el sol, canta como el mar Sube, sube, sube Batera del amor, pequeño corazón Que brilla como el sol, canta como el mar Canta por los bellos días que se han ido Canta por mañana, canta buen amigo Canta, 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 canta Canta por mañana, canta buen amigo Ampelui Ignacio Balmaceda Ana Doralio Romina José Guardado, Sagrioto Corquellina Conce Florencia Correjo Correjo Era Rosa Amanda Díaz Mandarita Celgado Natalia Huberti Sandra Corgelina Flores Daniela López Carrera Daniela Mercedes Gutiérrez Roqueña Jiménez María Vélez Lissi Miriam A ver, esperad que yo le... Siempre me siento mal, tío, pues si la pasa dos cosas, mire Lissi Miriam Gabriel Camilo Camila María Maru Adelante A Llorana Ruizia. Marcilla de la Vecano. A Llorana Ruizia. A Llorana Ruizia. Carina Pardo. ¿No vino? ¿No está? María Florencia Pizónio. Marcia Rosa. Teresa Martín. Marcia. 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 Eugín Nadie ha podido Antonella Regaliz Y Florencia Rojas Aracios Padres y Clara Aplausos 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 Jessica Vestre Aplausos Moïse Mayra. Bueno, ya lo tenemos todos, entonces corrituramos por finalizarlo y hacemos, tiramos, todos. Duro es el camino, y sé que no es fácil, no sé si habrá tiempo para descansar. En esta aventura de amor y coraje, solo hay que cerrar los ojos y echarse a volar. Y cuando el corazón galope fuerte, déjalo salir, no existe la razón que venza la pasión, las ganas de reír. Puedes creer, puedes soñar, abre tus alas, aquí está tu libertad. Y no pierdas tiempo, escucha el viento, canta por lo que vendrá, no es tan difícil que aprendas a volar. No pierdas la fe, no pierdas la calma, aunque a veces este mundo nos pide perdón. Gritan que te duela, llora si hace falta, limpia las heridas, que cura el amor. Y cuando el corazón galope fuerte, déjalo salir, no existe la razón que venza la pasión, Las ganas de reír, puedes creer, puedes soñar, abre tus alas, aquí está tu libertad. Y no pierdas tiempo, escucha el viento, canta por lo que vendrá, no es tan difícil. Y no pierdas tiempo, 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 no es tan difícil. Que no apures el camino, al fin todo llegará, no es tan difícil. Cada luz, cada mañana, todo espera en su lugar. Puedes creer, puedes soñar Abre tus alas, aquí está tu libertad Y no pierdas tiempo, escucha el viento Canta por lo que vendrá No es tan difícil que aprendas a curar No es tan difícil que aprendas a curar